Debemos hacer algo de historia y remontar al año 2016, donde solo tuvimos la victoria de un distrito municipal que fue Sabanacruz. Luego, en el año 2020, por la continuidad de un trabajo con objetivos claros por los dirigentes del Partido Revolucionario y Gobierno, y sus aliados, pasamos a obtener un triunfo en dos municipios y un distrito municipal. Conscientes de que teníamos que seguir construyendo victoria con varios elementos adicionales que de manera fundamental incluyeron en los resultados de febrero de 2024, podemos resaltar la labor de gobierno que está haciendo el presidente Lula Villanueva y que de manera especial ha impactado a la provincia de El Pino. Así como también la construcción de una maquinaria electoral compuesta por los dos partidos que han venido a contrarrecer esa victoria. Pero sobre todo, debemos resaltar la unidad que ha manifestado la diligencia política de la provincia de El Pino, una vez definidas las candidaturas de Iván, que fueron a la elección de El Pino y también a la elección de El Pino. En el 2024 tuvimos cinco victorias de seis municipios y cuatro distritos de siete distritos. Por lo que pido en este momento que los alcaldes de El Pino se pongan de pie, para junto a ellos, los alcaldes de El Pino por favor, y a ellos, junto con la diligencia del partido, les damos un aplauso y nos demos nosotros mismos un aplauso. Pero sería una maquinaria de nosotros no reconocer aquí a un ser humano que no es de nuestra provincia, pero que ha jugado un papel de armador en este proceso, en la estructuración de los comandos de campaña. Y me refiero a Franco de los Santos, para también quien quiera votar acá. En el día de hoy, como muestra de ese seguimiento y apertura de nuestros dirigentes, les queremos dar la más cordial de su vida a un grupo de dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana y de la fuerza del pueblo, que tomó la decisión de sumarse a consumir la victoria para mayo. Y quisiera que en nombre de Anderson de los Santos, Darío Fortuna, Bernardo Fortuna y Miguel Mina, ex miembro del Comité Central del PNB, le den un fuerte aplauso a estos compañeros de hoy. Para construir la victoria de mayo y obtener más de 70% hemos procedido a conformar las estructuras de campaña, resaltando aquí desde lo más lejano el territorio del Río Limpio, que hoy ponen excusa por razón de distancia. Siguiendo, bajando a Perla Santana, Pánica, Sabanacruz, Sabanigüelo, transportándonos luego a Otoballe, a Antio de la Valle y a Juan Santiago, para retornar entonces al llano, Juanito, Sabanalaria y Guayabo, y aterrizar aquí encomendador, en esta actividad de hoy. Teniendo en cuenta que debemos lograr la victoria en todos los niveles, estamos abiertos a recibir a todos aquellos que vengan a votar para que Johnson Encarnación sea el próximo senador de la provincia de la ciudad. Y también para que Mili Martínez y Luis Castillo sean los diputados de partido de la ciudad. Pero hay algo que no se puede olvidar, y es que sobre todo que Luis Abinader continúe cuatro años pagos. Y como dice nuestro coordinador general de campaña, José Ignacio Padilla, que la victoria nos encuentra trabajando. Muchísimas gracias.